Hola, ¿cómo están? Pues les quiero dar una muy triste noticia Un gran amigo del alma de años y de años Gustavo Rodríguez, el Luz, murió el día de ayer después de una larga enfermedad en los pulmones y quería platicarles una anécdota y creo que él lo merece que se le haga un pequeño homenaje por lo menos de mi parte yo le quiero dar las gracias porque hizo mucho por mí cuando estaba yo en primero de prepa tenía mucho tiempo libre en las tardes entonces mi papá dijo pues le voy a conseguir trabajo a este niño y fue en la misma cuadra donde nosotros vivíamos en la otra esquina había una agencia de publicidad entonces fue, tocó y preguntó por el encargado y el encargado era Gustavo Rodríguez era el director creativo de la agencia de publicidad JC Publicidad entonces le dijo a Gust oye, tengo un hijo que no tiene nada que hacer en las tardes y que quiere trabajar y le dice Gust, pues mándemelo ahí voy yo al otro día y me recibe Gust y me dice, ¿qué sabes hacer? le digo, pues no, no sé hacer nada pues lo único que sé hacer es dibujar ah, pues tráeme algunos de tus dibujos pues paso un día más le llevo mis cuadernos de física, de química, de lo que sea que tenían apuntes, flipbooks en las esquinas y los vió y me dijo ¿saben qué edad te? trabaja todas las tardes con nosotros así trabajé tres años con él durante toda mi prepa en una agencia de publicidad y después de eso trabajamos muchos años hacíamos proyectos juntos luego él se fue a trabajar con Eugenio Derbez y muchos de los personajes de Eugenio son ideados también por Gus yo les diría que Armando Hoyos o el longe Moco o Julio Esteban las cartitas de Julio Esteban o inclusive fuera de o sea, ya no con Eugenio sino fuera, también creo que creo al compañito aunque él no hacía la voz pero él hacía muchos de los chistes es decir, la idea original es de él quiero darle las gracias al Gus un abrazo hasta donde estés se te extraña, se te aprecia y nos duele mucho que no estés un pensamiento final y es de que hay personas que vienen al mundo a brillar y que cuando se van brillan desde más arriba como las estrellas que son gracias 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 gracias